¡Qué niño más lento! de Lucía Serrano ¡Arriba Néstor! ¡Qué niño más lento! ¡Tam, tam, tam! oye Néstor y se levanta a su ritmo pasito a pasito. ¡Por favor! ¡Ya cábate el desayuno! ¡Qué niño más lento! ¡Tam, tam, tam! oye Néstor y desayuna a su ritmo pasito a pasito. ¡Llegaríamos tarde al colegio! ¡Pero qué niño más lento! ¡Tam, tam, tam! oye Néstor y camina a su ritmo pasito a pasito. ¡Se acabó el tiempo para este ejercicio! ¡Madre mía! ¡Qué niño más lento! ¡Tam, tam, tam! oye Néstor y escribe a su ritmo pasito a pasito. ¡Pasa el balón Néstor! ¡Ay, qué niño más lento! ¡Tam, tam, tam, tam! oye Néstor y juega a su ritmo pasito a pasito. Pero un día el tam, 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 tam desaparece. Néstor oye a su madre. También a su padre y a su hermana. oye a la maestra y a sus compañeros de clase. ¡Qué niño más lento! Néstor ya no se levanta temprano. No desayuna, no va al colegio, no juega con sus amigos. Se vuelve un niño triste, enojón y de color gris. Hasta que un día oye de nuevo un tam, 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 muy bajito. Pero, ¿de dónde viene? Viene de un lugar inmenso, donde todo marcha a su propio ritmo. Tam, 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 escucha. Tam, 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 responde. Y continúa su ritmo pasito a pasito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!